Esta exposición es el reflejo de un proyecto de amor hacia el arte, de respeto a las personas diferentes, del empeño de jóvenes con síndrome de Down. Ellos soportaron los viajes diarios desde su provincia, Pinar del Río, para participar en el taller de verano del Museo Nacional de Villas Artes y hacer realidad sus sueños de exhibir en tan prestigiosa institución del arte cubano. Estaba muy lejos y se hizo realidad, porque exponer aquí prácticamente, exponer las grandes figuras de los Premios Nacionales de Arte y que se le haya dado la posibilidad que este proyecto, los niños síndrome de Down, que nunca habían expuesto en el museo, ha sido de mucho orgullo y felicidad para todos los niños padres y los colaboradores del proyecto. Es un día muy grande para nosotros y nos sentimos muy bien. Las piezas de Amelia Peláez les llamaron la atención, quizás por sus colores y figuras geométricas. Cada uno interpretó la obra de la artista cubana, expresividad y un mundo amplio y se aprecen los cuadros creados con técnica mixta sobre cartulina. El rostro humano se reitera y no por eso deja de asombrar la espontaneidad, la fuerza y el atractivo presentes en el quehacer de los 13 talleristas del proyecto, con amor y esperanza. Ellos lo han evolucionado muchísimo en estos 7 años estando en el proyecto, en el dibujo. Ellos empezaron con un dibujo muy pequeño, sin mucho detalle, y ya estamos viendo que tienen una figuración completa, con ojo, diente, boca, labio, oreja. Quiere decir que estás en la figura humana a medida que van evolucionando y estimulándose los muchachos. Un taller en el Museo Nacional de Bellas Artes que resultó en cada sesión la fiesta de quienes también son pintores. Un canto de respeto a la diferencia y al poder vindicativo del arte. Eso es la exposición, el museo, realidad de un sueño. William Capotea, Leita Peñero Meneses, para este museo. Leita Peñero Meneses, para este museo.